Colocándote los temas que te llegan al corazón Warren, el alucinante Walter, DJ Project Y te lo recomienda el tigre Rafael ¡Mi madre! No sé qué hacer Cuando por fin decido no volverte a ver No sé qué hacer Me das un beso y ya sueño con volver No sé qué hacer A mi cabeza tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno y el antídoto mujer De la cabeza a los pies De nuevo has vuelto a enamorarme En cuerpo y alma Mi bien, te basta solo con mirarme Tal vez por eso no me crees Que solamente seré tuyo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me has hecho ser otro en cuerpo y alma A mi bien, lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco de la cabeza Tal vez por eso no me crees No sé por qué Tu amor me deja ciego y sin saber qué hacer No sé por qué Me tiembla el cuerpo cuando rozas con mi piel No sé por qué Me basta con que mires tú para entender No sé por qué No sé por qué Si estás delante Todo me sale al revés De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De nuevo has vuelto a enamorarme En cuerpo y alma Mi bien, mi bien, lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que solamente seré tuyo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me has hecho ser otro en cuerpo y alma Mi bien, lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Me vuelvo loco con tus besos Que muchas veces no encuentro qué hacer De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Me basta solo con mirarte Para volver a enamorarme De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Tan tus manos las caricias Que le hacen falta a mi piel Música La cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Tú me has hecho enloquecer Loco por sentir esa pasión Que me provoca tu amor Que me provoca tu amor De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Por eso siempre seré tuyo Por eso siempre seré tuyo De la cabeza a los pies Música 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 Gracias por ver el video.